hola a todos soy álvaro maker gal y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal si estás viendo este probablemente es porque te has comprado una mendelmax xl y en este vídeo vamos a hacer un paso a paso de cómo hacer la puesta en marcha de la máquina para que puedas imprimir con ella desde el minuto 1 ni que decir tiene que este proceso es totalmente válido tanto para una mendelmax sea uno de cinco o una de seis o cualquier otro tipo de impresora vale o sea podéis utilizar este proceso para calibrar una prusa y tres estil o para calibrar una prusa y tres o cualquier otro tipo de impresora es exactamente el mismo proceso utilizaremos o bien unas tijeras o unas cenacillas para retirar la máquina del tablero en el que la enviamos una vez cortadas todas podremos retirar el tablero y por último cortaremos una serie de bridas que fijan los distintos elementos móviles de la máquina para evitar que se muevan durante el transporte tanto en el eje x como en el eje y una vez que hayamos terminado esto podremos pasar a la nivelación bien pues como podéis ver la máquina ya está completamente liberada tanto la cama como el eje x se desplazan perfectamente así que lo que tendremos que hacer ahora es nivelar el eje x para ello utilizaremos o bien un calibre digital o en caso de que no tengáis podéis utilizar uno de los tubos que enviamos para fijar el eje z para evitar que se desplazara durante el transporte bien pues lo que haremos será utilizar el calibre como si fuera un tope que tiene una distancia fija que en este caso es alrededor de unos 100 milímetros más o menos con eso es más que suficiente lo que haremos es colocarlo aquí donde estáis viendo en el vídeo de tal forma que lo que tengo que hacer es moviendo manualmente la varilla hacia arriba hacia abajo buscar que el calibre se quede ahí fijo en un punto concreto una vez que tenga el calibre fijo un punto concreto lo que tendré que hacer es irme al otro lado y en el otro lado comprobar que entra como podéis ver aquí pues en este lado el calibre no llega a entrar con lo cual de este lado lo que tendré que hacer es subir el eje z un poquitín para que el calibre me entre no tiene que ser ultra preciso ya que después el ajuste fino fino lo vamos a hacer con los cuatro tornillos de la cama a continuación lo que haremos será enchufar la máquina a la corriente y encenderla vamos a buscar el punto cero del eje z para ello una vez de arranque pulsaremos el botón home en la pantalla moveremos manualmente tanto la cama como el eje que está que esté posicionado más o menos en el medio y medio de la cama y una vez que estemos pulsaremos el botón que pone z home la máquina irá bajando hasta que llegue a cerquita de la base de impresión en este caso el cristal y una vez que llegue procederemos a buscar ese punto cero para buscar ese punto z 0 podéis utilizar el folio con las instrucciones que os enviamos con la máquina lo tendréis que meter así tal como estáis viendo entre el cristal en la boquilla y tenéis que moverlo adelante y atrás y notar que rosa un pelín vale tenéis que ser capaces de colarlo por debajo de entre las dos cosas digamos pero tiene que rozar un poco lo siguiente utilizaremos una llave allen de métrica 3 para acabar de ajustarlo para hacer el ajuste fino utilizaremos este tornillo que estáis viendo aquí y que está en la parte posterior del soporte del eje x lo que haremos será al apretar este tornillo veis que toca directamente con el en de stop del eje z con lo cual al apretar el tornillo lo que ocurrirá es que el eje se para antes digamos entonces lo que va a ocurrir es que la boquilla se va a quedar más despegada del cristal entonces la primera capa estará más despegada si hacemos lo contrario y aflojamos ese tornillo lo que va a pasar es que el eje va a poder bajar un poquitín más y entonces al bajar un poquitín más la primera capa se va a quedar un poco más pegada al cristal con lo cual si apretamos nos quedamos más lejos si aflojamos nos quedamos más cerca del cristal pues ahora que ya sabemos dónde se ajusta el eje z lo que tendremos que hacer es ir pulsando el botón del set a home y ajustando ese tornillo hasta que notemos que el folio roza un pelín vale podemos repetir este proceso las veces que queramos hasta que encontremos ese punto en el que el folio roza un poco por ejemplo ahora está muy apretado como podéis ver porque le cuesta mucho pasar con lo cual tendré que ir haciendo este ajuste hasta que encuentre el sitio ideal una vez que tenemos el centro listo lo que tendremos que hacer es repetir este proceso en la esquina buscando ese mismo punto de roce que teníamos en el centro tendremos que buscarlo ahora en las esquinas y para ajustarlo utilizaremos este tornillo que está en las esquinas en las cuatro esquinas de la cama y mi recomendación es que repite este proceso un par de veces por lo menos empecéis en una esquina y vais saltando a la siguiente hasta que encontréis el punto en el que las cuatro esquinas y el centro están todas más o menos igual de ajustadas con respecto a la boquilla es decir el roce que notáis en cada una de las esquinas es exactamente o prácticamente el mismo vale podéis hacer también otro truquillo que es imprimir un cubo de calibración muy grande y reducir la velocidad de impresión al mínimo para que la máquina vaya muy despacito y a medida que va imprimiendo la máquina podéis utilizar esos mismos tornillos para ir ajustando la altura en las esquinas a medida que la máquina va imprimiendo y antes de acabar el vídeo quiero hacer un pequeño inciso y que es el error más común a la hora de nivelar una impresora 3d como podéis haber visto en este vídeo hemos hecho tres cosas para nivelar la máquina completamente uno nos hemos asegurado de que los dos lados del eje z estuvieran a la misma altura con respecto a la estructura de la máquina 2 hemos puesto el cabezal en el medio y medio de la cama y hemos buscado la referencia z 0 del eje z digamos el punto en el que el cristal y la boquilla están a una distancia perfecta y 3 hemos ajustado en las esquinas en los cuatro tornillos de las esquinas la planicidad total de la cama entonces lo habitual es que la gente solo nivele con los cuatro tornillos de la cama y ese es el error vale la nivelación se hace con el tornillo que está en la parte posterior de la cama lo habitual es que por lo que sea por la temperatura por por que le habéis dado un golpe a la máquina o lo que sea que la cama se desajuste pero que realmente lo que se desajusta no es no son los cuatro tornillos de las esquinas es la altura respecto a la que la boquilla está del cristal vale que esa distancia la regulamos con ese tornillo que estaba en la parte posterior de la de la máquina con lo cual siempre que queréis re nivelar la máquina utilizar siempre el tornillo de la parte de la parte posterior del eje z antes que los cuatro tornillos de las esquinas los cuatro tornillos de las esquinas son para hacer un ajuste fino no para nivelar la base completamente bueno pues hasta aquí este vídeo de la puesta en marcha de la mendel espero que os haya resultado de utilidad y si tenéis cualquier otra duda no dudéis en ponerse en contacto con nosotros así que nada un saludo